Muchas gracias. Antes de continuar el debate una cuestión de orden. Señora Rodríguez, señora Costa. Perdón, Garrido. Para preservar la neutralidad de la mesa, les ordeno, por favor, que retiren esos retratos de sus ordenadores. ¿En base a qué artículo, señor presidente? Señora Garrido, la llamo al orden por primera vez. A favor de cumplir mis instrucciones como presidente y moderador de este debate. Señor Nervé, no tiene la palabra, le llamo al orden. Le llamo al orden por primera vez. Señora Garrido, le llamo al orden por segunda vez. Si tengo que llamarla una tercera vez, ordenaré su expulsión de la sala. Le ruego que, por favor, retiren esos retratos. Ya los han tenido un buen rato. Por favor, retirenlos. Estos retratos están aquí como acto de justicia y como acto de reparación de dones asesinadas por bochins felicitas. Las llamo al orden por tercera vez. Es un acto de justicia y de reparación. No pot tocar el meu ordenador, presidente. Abandonen la sala. No pot tocar el meu ordenador. Abandonen la sala. Señora Costa, por favor, abandone la sala. Señora Costa, veo todavía que no he abandonado la sala. Señora Costa, por favor, rogo a los servicios de seguridad que no tienen la palabra. Señora Costa, está expulsada. Guarden silencio o expulsarían más gente. Puedo pedir la palabra por el artículo 81 y para pedir explicaciones. No ha habido alusiones, señor Negruela. Lo que ha habido es una decisión que se han negado a acatar. ¿Qué decisión? Y llevo media hora intentando convencerlas de colaborar por las buenas. Así que lo hacemos por las malas. Señor Negruela, me corresponde guardar el orden. Esto no había sucedido en 40 años. No, lo que no ha ocurrido en 40 años. La mesa es neutral. La mesa debe ser neutral. Ustedes pueden mantener… Ustedes tienen libertad de expresión en sus… Señor Negruela, ¿qué desordenes están provocando las fotos de…? Señor Negruela, le llamo al orden por… Señor Negruela, le llamo al orden por segunda vez. Señor Negruela, no tiene la palabra. Siéntese. Hagan el favor de sentarse. Ya tienen el espectáculo que han venido a buscar. Señor Fernández, le llamo al orden. Vamos a continuar. Señora Pesteguía, ¿tiene la palabra? Señora Ramón, perdón, ¿tiene la palabra? Silencio, por favor. Només la cultura fa persones lliures. Amiguitos. Gracias. 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 me